Bueno amigos, con este desayuno vamos a iniciar en la ciudad de Guaymas sufriendo mucho, sufriendo Digo, digo, estamos riéndonos aquí la señora Gladys y se han anunciado porque hay muchos títulos en YouTube Por esto no volveré, mira lo que nos ha pasado Cómo hemos sufrido, y esto y lo otro Entonces, yo le voy a poner el título de este video Por esto no quiero volver a Guaymas Porque estoy engordando Empezamos el video amigos Bueno amigos, vamos subiendo ahora al cerro de los microondas Así se llama aquí, es ahí en los peñascos aquellos Y vamos a subir de allá, de allá, de allá vamos a adaptar hacia abajo ahorita Vamos para allá Antes de subir, voy a decir que he sufrido mucho ¿Verdad señor? Sí, ya no le dan ganas de volver a Guaymas Señor Gladys He sufrido mucho en Guaymas Este, las tortillas de harina engordan mucho Y la machaca también, mira En cuatro o cinco días en Sonora, te vi en Cachetón ya Allá se divisa en Palme amigos y Obregón, poquito más para allá Hoy vamos a salir de Guaymas sufriendo y llorando Por tan buena comida que disfrutamos y tan buena estadía Con la familia Montoya Con el señor Alonso La señora Gladys del cerro De las antenas Me despido Y ahorita vamos a, vamos a subir más o no De allá nos vamos a despedir de Guaymas Para irnos a Empalme Bueno amigos, todo esto es Guaymas Sonora Aunque allá es San Carlos Allá está el cerro, aquella puntita que se ve que se llama Tetas de Cabra De donde andamos ayer De aquí al lado está La Manga Playa de San Francisco Esta es la bahía, ¿cuál? Bacochivampo Miramar Bacochivampo Miramar Y este es el cerro de los microondas La bahía de Guaymas La bahía de Guaymas Es un lugar muy bonito, ¿eh? En este lugar encuentras todo Hay playa, hay cerros Hay miradores Hay esteros Hay puertos Hay comercio Hay machaca Hay machaca Buena comida Buena comida Tortillas de harina Mira, en mi paso por Sonora ¿Eh? Voy a decir Oh no, Sonora no más Subí de kilos No hombre, con esta vista nos vamos a retirar Ahora sí amigos De Guaymas Para agarrar nuestro camino A Empalme Y posteriormente A Obregón La señora Gladio y el señor Alonso Nos dicen adiós Y vamos a llorar hasta que nos vayamos Nos lo he pasado muy a gusto A unos Hemos llegado ¿Dónde es aquí? En Palme En Palme, Sonora Papá Y vamos a hacer un quesito Frijolito ¿Cómo le llaman? Un paté de frijol Un paté de frijol Cebollita asada Chilitos Tomatitos Y una arrachera asadita Estilos en honor Señor Abel Salude Hola Y aquí está el señor Abel Es todo Vámonos Vámonos Voy a ir con el señor Abel Vamos a ir a Obregón Y luego vamos a ir a Alamos A Nora Para allá Vamos a andar en la baica Pero es su baica Él también Y viene hermosillo Y nos vamos a ir juntos Y cotorreando Por el amor de Dios Así es que Él le graba ahorita la comida Y aquí nos vamos para Obregón Aquí están los frijolitos Mira El paté de frijol Y luego va a hervir Se va a dar un ratito Bien chido Ay el papá Ni van a hervir ¿No? Ni van a hacer hebra Mira Guacala Que rico Dice por ahí Dígame ¿Cómo le llama? Lengua de arrachera Sí Lengua de arrachera marinada Ay papá Mira Algo bello Para el carnet Ya le sabe Los arsitos ¿No? No lo presta Marinada ¿En qué oiga? Ya la venden así Esta Ah ok Ya la venden aquí En la carnicería Ya está lista Ya está lista Está que chulada Es la ventaja Aquí en Sonora En cualquier lado Se cocen a más En cualquier lado En cualquier lado En cualquier lado En otra buena carne En Palme Sonora Amigos Y aquí están los frijolitos Ya esperando el taco Pepinito Salsita bandera Salsita asada Guacamolito Miren la señora Aquí pegando la carnita Señor ¿Cómo se llama? Laura No la estoy grabando Laura Laura ¿Quiere salir en cámara? ¿O no? Usted dice No tiene problema La señora Laura Desde Empalme Sonora Y el señor Abel Nos recibe en su casa Y el señor Abel Acá anda de visita conmigo Bueno amigos El día de hoy El señor Abel ¿Cómo se apega el señor Abel? Esquer Esquer Viene, venga de pa'ca ¿Cómo se llama esto frijol? Pues Frijoles Con quesito Con mantequita de puerco Fuercos Frijoles onorentes Y Vamos a echarle de aquella Venga de pa'ca A ver Aquí tengo la pintada Mira Un poquito de ¿Qué es? A diez millos Y arrachera Salsita asada Amigo Miren Tómese pa'ca Pa' que sepan Cómo es Empalme Ah ¿Saben qué? ¿Qué traigo todavía La risa yo? Te voy a poner Un título amarillito Y te voy a decir No puede ser Cómo me trataron En Sonora Me han hecho engordar Me han hecho engordar He subido como cuatro kilos Mire Venga pa'ca Mire el taquito Mire nomás Desbordando felicidad Si tiene envidia Que se ve la buena Porfa Esta que delicioso Qué buena Esta la comida Señor Bel El avento viene Si sabe Yo pensé No sabía Incluso le dije Al señor Bel Como que no me está Inspirando confianza Que sea buen cocinero La neta Me dejó con los ojos cuadrados Ya ve Y le dio ocho En el carbón Y le dimos ocho En el carbón En la sal Le vamos a dar doce Para que sean veinte Vamos a hacer una Lorenza Una Lorenzita De Sonora Vamos a ponerle El paté de frijolito Ok Es una tortilla de maíz Que ya está más o menos tostadita Quesito Un gaso y queso Ok Y luego Carne Ay papá Que ya tenemos picada Muy bien Esta es la Lorenza Conocida En Sonora En Sonora Y era el chorizo español Esto también vamos a hacer otra preparación ¿Cómo dice la canción? Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me acerco un poquito A ver señor Bel No me la sé Y es de Sonora ¿Ustedes llevan la huracanta? Ay no Ok Eche póngala ahí Ahí está Vamos a comernos la Lorenza Vamos a dejarla que se barrita bien el queso Mira Salud hijo Ya está en cámara Venga Véngase Bel Véngase Véngase Como dice ahí Señor Laura Mil gracias por todo Cuídense mucho Estamos pendientes A ratito A usted los pido ya en el camino Ándese pues Vámonos ahora Mira Llegamos uno Ahora vamos un montón Sí Vámonos Vámonos señor Bel Denle largo El señor Bel Y el señor Bel Listos Bueno amigos Así es como Nos despedimos de Empalme Sonora Es la familia Castillo Que nos brindaron comida Cobijo Abrigo Nos invitaron a quedarnos en su casa Pero ya voy Un poco retrasadón Porque duré dos días En Guaymas Con la familia Montoya Y la neta amigos La calidad de la gente de Sonora No tiene No tiene nombre La neta Es una hermosura sonora La gente bien Buena onda Todo mundo amable Bueno Vamos por la foto La foto La foto La foto y video De Empalme Sonora Para el mundo Mira Uuuh Papá Bueno amigos Voy a tomar la foto Y ahorita Continúa el video Ya que nos vayamos Que dice Reúne los requisitos Para ser aventurero Si Es el de ese Dejando Estén listos Para conocer el mundo Y explorar el más allá Si Dice Quien no lo ha visto Miren La se llama Una aventura del turno Una película De caricatura Muy bonita Muy bonita Aquí vamos a perder El señor A ver Ahí está Señora Bet Muchas gracias Por todo Le agradezco mucho Gracias por todo Su apoyo Bueno amigos Nos despedimos Del señor Bet Vamos a pegarle duro El camino Con el señor Abel A Tobregón Y hay que tomar Nuestra derecha Para no venir Esperbando Me ando buscando Está Qué grande Está Mira Vamos a ver Qué rey A ver si nos dejan pasar Corre Corre Cooperación Al subir Bueno Me asolí Es grandísimo Es grandísimo Mira Esto amigos Para quien no lo sepa Es una representación A un pueblo Creo que Se llaman Yaquis Mi papá era Yaqui Gigantesco Está grandísimo Amigo Está muy abandonado Todo No Cuánto nos falta Pobregón Quince Quince kilómetros Quién sabe Por qué Está así Listo amigos Ya pasamos Potam Pasamos Vicamp En Vicamp Siempre había conflictos Ya no hubo conflictos Lo que hubo Es una remodelación De carretera Que no puede grabar Horrible Nosotros pasamos La moto Como en quince minutos Pero yo creo La gente dura Como una hora Para pasar Pero en fin Todas las mejoras Conllevan sacrificio No Ay es que no No es crítica Ni molestia Solamente Esas Recomendaciones Pasen Con mucho cuidado Mucha precaución Mucho tiempo Y de preferencia No pasen a mediodía Porque es un calor Jajaja Es un calor Con el cuidado Vamos ahora A acompañar A nuestro amigo Abel Él va para La salida A Obregón Otra de la salida No A Chihuahua ¿Esto qué es? ¿Agua? ¿Es un río? A Chihuahua Voy a preguntar ¿Cuál es? Bueno Entonces mi amigo Va A la ciudad De Obregón A la orilla Yendo para la boja Yo voy A la centrada camionera Y con otro amigo Y mañana Yo voy a Navojoa Y él se va mañana Para Álamos Pasado Yo llego a Álamos Y nos juntamos Nuevamente Para ir a pescar Cauques Y comer Cauques Y hacer un guiso De Cauques Ay 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 Que chulada Aquí me recomendaron Mucho Cocorit Pero Yo necesito Que quien me recomiende Me guíe Porque ya me tocó Llegar a los pueblos Y doy vueltas Como loco Y nunca se que grabar Porque desconozco Todos los títulos ahí Entonces Aquí voy a andar cerca Si alguien de aquí Quiere guiarme Enseñarme a su pueblo Con todo gusto Vengo Obregón Sonora Amigos Bienvenidos Amigos Los autobuses La entrada caminera Ya me pase Sale y vale ¿Cómo me devuelvo? Con esta ¿Aquí me devuelvo O no me devuelvo? No ¿Aquí me devuelvo a volver? Aquí me devuelvo a volver No crees que me hubieron A partir Quiero ir muy lejos Para devolverme La moto es para algo Y es para economizar espacio Si no me equivoco Esa trae de la central Así me dijeron Entonces vamos a ir para acá Aquí es atrás De la central Así es que vamos a ir para acá Ya estoy volviéndome Muy imprudente Para manejar Amigos Como que me siento Muy seguro Me siento bien Fafiurios ¿Dónde pudiera ser? ¿Dónde pudiera ser? Es la casa Que me dijeron Bueno amigos Voy a poner el GPS Y ahorita vuelvo Para ver ¿Dónde es? Bueno amigos Llegamos a Oregón Sonora Nos recibió El profe Edgar Edgar Castro Que lo se llama Si no ahorita saco el nombre bien ¿Si el profe? El motero Y ni en moto Si nos vamos a ir mañana A la brecha Y a la presa A pasear Y vamos a ir a Cotorreal ¿Sabes? ¡Ayú! 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 Gracias.